10 son los candidatos a la alcaldía de Montería que aparecerán en el tarjetón electoral del 29 de octubre de 2023. Con el voto en blanco aparecerán 11 casillas en esa tarjeta. Este viernes 18 de agosto la registraduría sorteó la ubicación de los candidatos y quedó de la siguiente manera. Casilla 1 correspondió a José Ignacio Burgos, candidato del Partido Demócrata Colombiano. La casilla 2 es para Óscar Hoyos Martínez del Partido Ecologista. La casilla 3 fue para Yalenis Mazón Esquivel del Movimiento Político Fuerza Ciudadana. La casilla 4 le correspondió a Liliana Yunes de la Coalición Unidos por Montería. La quinta posición es para Luis Jiménez Espitia del Partido Fuerza de la Paz. La casilla 6 es de Natalia López Fuentes del Movimiento Montería Escapaz. La 7 es para Elías Boada, candidato del Partido Verde Oxígeno. La casilla número 8, Hugo Kerguelen García de la Coalición Una Sola Montería. La 9 para Freddy Sánchez Kerguelen del Partido Verde. Y cierra en la casilla 10, Leonel Márquez Sane del Partido Polo Democrático. Así, en ese orden aparecerán en el tarjetón, que oficialmente será publicado en los primeros días del mes de septiembre. El proceso del sorteo se cumplió en el quinto piso de la Cámara de Comercio de Montería.